El Reino Unido ha anunciado que retirará las polémicas cláusulas legales que le permitían violar unilateralmente el pacto con la Unión Europea sobre la frontera de Irlanda del Norte tras el Brexit. Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo para que el llamado Protocolo para Irlanda del Norte, una de las piezas esenciales del acuerdo de salida de la Unión Europea que se ratificó a principios de año, esté completamente operativo el próximo 1 de enero. La amenaza por parte del Gobierno británico de violar ese protocolo había enturbiado en los últimos meses la negociación sobre la futura relación entre ambos lados del Canal de la Mancha que debe sellarse antes de que termine este año. El pacto alcanzado ahora clarifica los arreglos que deberán seguirse en Irlanda del Norte en áreas como los controles aduaneros para animales y plantas, mecanismos de declaración de exportaciones y comercio transfronterizo de medicinas y otras mercancías. También detalla las normas sobre subsidios estatales que deberán cumplir las empresas británicas involucradas en transacciones comerciales entre Irlanda del Norte y la Unión Europea. En virtud de estas soluciones, el Gobierno británico se ha comprometido a retirar las cláusulas de la llamada Ley de Mercado Interno con las que se reservaba el derecho a saltarse el protocolo acordado. Las autoridades británicas también han subrayado que renuncian a introducir disposiciones similares en la Ley de Hacienda que esperan presentar esta semana en el Parlamento.